El Barrio Güell, la Sagrada Familia, el Barrio Gótico... Nos vemos a Barcelona, vamos a hablar con la persona que más emocionada está por el viaje. Ángela Renay, coméntenos. Eso es lo que ha hablado toda la mañana. Muchas gracias por su colaboración. Ya hemos llegado a Barcelona. Aquí estamos. ¿Dónde está Bajeda? Sigue muy emocionada, como podéis comprobar. Música Ya hemos hecho paradita técnica para comer. Música Ya hemos hecho unos nuevos, ahora aquí en el centro comercial. Y nada, pues que os cuente ella misma lo que le ha pasado. Quería refrescar un poco el pie y abierto. A ver, enseñándoslo. Precioso. Precioso. Música Música Hemos llegado a los bunkers. Y esta es la cara de emoción cuando llegas a un sitio tan chulo como este. Música Música Una vez ya descendidos de los bunkers, nos dirigimos a el parque Güell. Y voy aquí con las afectadas por los pies. ¿Qué les pasa? Hola amigos. Pues bueno, tenemos muchos problemas. Necesito una caja de tiritas para forrarme el pie entero. Ya, es una caja de tiritas. Música hemos andado mucho y es que no puede ser venimos siete días a la playa de fiesta a descansar y nos meten aquí ángela nos meten aquí un turisteo que no puede ser estamos estamos aquí en el parque igual que esto parece más que el parque igual san juan del monte por favor mirar estos caminos de precioso no podíamos no venir no 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 para nada no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!